Amigos, quiero contarles porque es que yo quiero, o sea, yo estoy maravillado con este doctor. Otra vez el doctor Luis lo volvió a hacer. Ayer traje a Benji para su revisión de su bola. Como ya les había platicado, le voy a hacer un video para que vean lo que opinó. Y le dije que estaba tomando el Palladia. El Palladia es un medicamento que le recetó el oncólogo que en teoría hace que el tumor no esté bien irrigado. Ya les conté ayer también en otro video. Y bueno, yo no sé en cuánto me vende las pastillas el oncólogo. En realidad nunca me he fijado muy bien. Pero cada vez que voy al oncólogo son 3, 4 mil pesos o cosas así. Entonces le comenté al doctor Luis y me dijo, ay oye, pues ya. Bueno, como todos saben, el oncólogo ya no quiere hacer nada más por Benji. Ya no hay nada más que hacer, ya no hay otro tratamiento. Bueno, digo que había otro tipo como quimioterapia, pero que había que ponérsela. Ponérsela, que es cada mes, son 3 dosis y que si lo quería llevar y cosas así. Y pues en realidad creo que la quimioterapia no funcionó mucho. Así que he decidido no hacérsela a Benji. No sé, todavía estoy por pensarse. Pero bueno, cada vez que voy tengo que comprar ese medicamento que se llama Palladia. Y Benji toma la mitad de la pastilla y no sé si me la está vendiendo en 150, 100 o 150 pesos cada mitad de pastilla. Vamos a decir que me la vende en 150 pesos. Eso quiere decir que por cada pastilla completa me la vende en 300 pesos. De esas toma Benji 3 por semana. El lunes, el miércoles y el viernes. Esa de domingo descansamos. Entonces, póngale 300 pesos por pastilla. El bote que me consiguió el Dr. Luis, viene en 30 pastillas. Entonces, 30 pastillas por 300 pesos son 9 mil pesos. Lo que yo gastaría en comprar 30 pastillas. Digo, no sé cuánto me la vende el oncólogo. En 100 o en 150. Pero vamos a poner en 150. Que creo que así es. Entonces, me gastaría 9 mil pesos en las 30 pastillas. Pues el Dr. Luis las consiguió por 4 mil pesos, amigos. Por 4 mil pesos la Palladia es la misma que toma el Benji. A ver si se puede ver un poquito. Es que está el soldando. Esta es la que toma el Benji. Y 4 mil pesos. Me dice, oye, ayer mismo ya te la conseguí. Me dice, está difícil de conseguir y que no sé qué. Y me dice, pero ya la conseguí. ¿La compro? Y le digo, sí, cómprala. Pues vale la pena. Más del 50% voy a ahorrar. Solamente porque el Luis me la consiguió. Entonces, ahorita vengo y le digo, al doctor, ¿cuánto es? No, dame 4 mil pesos lo que me costó. Y le digo, oye, pues ponle algo. O sea, ¿cómo está tu ganancia? Él todavía tuvo que ir por ella. Dice que batalló mucho para que se la soltaran. Porque es medicamento muy controlado. Y todavía se echó la vuelta. Y fue por ellas. Y me avisa, ya está. ¿A qué hora vas a venir? Aquí la tengo y todo eso. Me dicen, hombre, dame nada más lo que me costó. De verdad que me siento apenado. Entonces, ahora sí le dije, no, Luis. O sea, pues ponle algo ahí. Lo pague con una tarjeta de crédito. Ponle algo para ti. Pues dime cuánto. Le di 500 pesos. Lo se me hace bien poquito. Porque el oncólogo te hubiera vendido este en 9 mil pesos. Siempre lo vendió en 4 mil. O sea, menos del 50%. 4 mil 500. 4 mil 500 fuera el 50%. Entonces, pues muchas gracias al doctor Luis. Le hago un agradecimiento público. Él no ve el canal. No ve los mensajes. Pero yo a veces cuando a ustedes le mandan mensajes bonitos. Le hago impresión de pantalla y se los mando. Y él se queda bien agradecido. Pero también yo quiero hacer público esto. Porque cada vez que ustedes le mandan energía positiva al doctor Luis. Que dicen que es una bendición. Que quieren un doctor allá. En Europa también. Que quieren un doctor Luis. Acá en la Ciudad de México. Y cosas así. Entonces, todo eso le llena de energía positiva al doctor Luis. Y creo yo que ayuda a que le caiga más trabajo. A que le vaya bien en la vida. A que traiga energía positiva. Que aunque él no sabe que se la estamos enviando. Porque no lee los comentarios. Como que da la energía si viaja. Y cuando una persona te desea mal. Y te está piensa y piensa y piensa en desear mal. Pues también la energía llega. Y cuando unas personas o muchas personas nos unimos en desearle el bien al doctor Luis. Por todo lo que ha hecho por nosotros. Por los animales. No por mí. Por los animalitos. La verdad. Pues por mí. Pues se ha hecho mucho. Porque me ha ahorrado muchísimo dinero. Con todos los casos que hemos tenido. Pero lo que hace él es por los animales. Y pues todos los que estamos en este canal. Estamos a favor de los animalitos. En contra del maltrato animal. Entonces. Pues a cuenta que. A todos nos beneficia lo que él hace. Porque pues ayudar a animalitos. A todos nos gusta aquí. ¿Verdad? Entonces. Pues muchas gracias doctor Luis. Por hacer esto. De. De verdad que es increíble. En vez de decir. Bueno. Pues te lo vendo en. Seis mil. Vamos a decir. Para ganarse algo. No. Te dice. Ya te lo conseguí. Te lo doy a precio. Y quisiera que me consiguiera el CBD también de Benji. Porque está bien caro ese. También el oncólogo me lo da en tres mil y tantos. El CBD. Que está tomando Benji. Y se toma un botecito al mes. Entonces. Sí. Sí. Están. Están altos los gastos. Pero. También me da pena preguntarle. Porque luego me lo va a querer vender a precio. Y no se va a querer ganar nada. O sea. Esto se está haciendo un círculo ya vicioso. De que no me quiere cobrar. Ahorita fui nada más por la pastilla. Sí. Pues nada más porque yo le dije que le pusiera algo más. Pero si no. Él se queda así. Contento. Nada más por. Por el hecho de ayudar. De verdad que. Mi respeto es para este doctor. En serio que sí. Qué bueno que lo encontré. Qué bueno que la vida nos cruzó. Porque. Aquí alrededor de mi casa. Hay muchos veterinarios. Cerquita. Al mismo distancia que Luis está otro por allá. Luis está por acá. Y luego como a. Cien metros más para allá. Hay otra avenida. Donde hay como tres o cuatro. Veterinarios. Y yo pude haber caído en el que fuera. Pero. Qué bueno que la vida me cruzó con el doctor Luis. ¿Por qué fue ahí? No sé. Pero un día fui con el doctor Luis. Nos trató bien a nuestra mirrunga. Que fue la primera que empezó a atender. Incluso. El doctor Luis. Cuando nosotros teníamos a mirrunga. Fíjense. Desde entonces es desinteresado. Porque. Mirrunga tenía una. Eso fue hace. 15 años tal vez. Tenía una enfermedad que se llama luxación de patela. Que es en la rodilla. Tenemos una bolita nosotros. Entonces esa bolita. Que está en la rodilla. A mirrunga se le zafaba para un lado. Porque sus tendones. Y el huequito que. Debe haber un huequito en la rodilla así. Entonces la bolita se pone en ese huequito así. Y mi runga no lo tenía. Así es la enfermedad. Entonces Luis. Muy. Aunque es cirujano. Dijo. No. Es una operación muy difícil. Mira. Te recomiendo que la lleves a Estados Unidos. Porque aquí en México no vas a encontrar a nadie que te la opere bien. Y estuve busque y busque. Y de verdad que nadie. Nadie quería aventarse en la operación. Y bueno. Pues gracias al doctor Luis. Yo la lleve a Estados Unidos a mi runga. Y le hicimos una operación. Fue en. En. En McAllen, Texas. El. Que vimos al doctor. El doctor se llama. Doctor Baker. Claro que sí me acuerdo de él. Muy muy simpático el doctor. No hablaba nada de español. Pero nos trató súper bien. Y mi runga quedó súper bien. Y desde entonces el doctor Luis. Dijo. No. Yo no me aviento esa cirugía. Te recomiendo que hagas esto. Pero pudo haberse la aventado. Pues la cirugía no era muy muy. Muy pesada. O sea. Muy muy fuerte. Sino nada más tenían que abrir la rodillita. Y hacerle huequito a la. A la bolita. Para que no se saliera. Y bueno. Le tenían que poner unos clavos y todo. Que le pusieron a mi runga. Que con. Le fue muy bien. Pero fíjate. Desde entonces el doctor no es interesado. Nunca me había puesto a observar eso. Eso. Esa. A reflexionar acerca de eso. Que desde entonces. Luis. No. No te ve con cara de signo de peso. No te ve con cara de sacarte dinero. Y siempre. Él te recomienda la mejor opción. De verdad que sí. Es muy buen doctor. Muy buen doctor. Ojalá y. Muchas personas vengan a su consultorio. Varios me dijeron que. Que pusiera la dirección. Y que el teléfono. El doctor Luis. Si alguien lo quiere. Mándenme un mensaje. Yo se los paso. No. No hay problema. Para no ponerlo público. Porque también. Las redes sociales. Se prestan a muchas cosas. Entonces. Si alguien quiere una consulta con el doctor Luis. O quieren venir a su veterinaria. Está en. En Guadalupe. Nuevo León. México. Límites con San Nicolás de los Garza. Algunos saben. Porque el otro. Alguien puso ahí. Que sí saben dónde están. Algunos suscriptores. Me los he encontrado ahí. En. Con Luis. Y. Bueno. Pues gracias por apoyar. En serio. Que. Que se lo merece el doctor. O sea. Como. Como más. Le podemos pagar. Que recomendándolo. ¿Verdad? Oye. Me extendí mucho en este video. Gracias por escucharme. Mándale otros saludos al doctor Luis. Yo le mando unas impresiones de pantalla. La verdad. Es un. Excelente doctor. Esto amigos. Nadie me está pagando por hacerlo. Nadie me está. Diciendo que lo haga. Nadie. No hay nada. Nada que yo gane. Por hacer. Esta. Esta mención del doctor Luis. Que la hago cada rato. Pero es que. Es sorprendente. El doctor Luis. Es sorprendente. Lo. Compasivo que es. Sí. Es una persona muy compasiva. La verdad que sí. Aunque. En su. Profesión. Es. Super frío. Porque así tienes que ser cuando eres veterinario. Pero. Su corazón es grande. La verdad que sí.